Hola a todos, espero que estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 2 de Digimon World para PlayStation 1 Estamos acá en Ciudad Fal y les cuento que estuve entrenando un poco a Mike Tiene PM de 1031 y una velocidad de 106, que es muy importante ya que necesita más de 1000 de PM Y más de 100 de velocidad para que pueda digivolucionar en un Garurumon Además de que debe tener 3 años y un peso de 30 kilos Y como medida opcional también, una disciplina de 90% La barra de disciplina es la que está debajo de felicidad Que tiene como un emoticono con unos lentes, esa es la barra de disciplina Así que nada, vamos a continuar, por acá conseguimos un amiguito que es Tsunomon Me dice, dime, ¿sabías que hay un puente roto en la zona este de la ciudad? No pensamos que alguien fuera a utilizarlo, así que no hicimos nada al respecto Estamos pensando en arreglarlo nosotros solos Hasta entonces voy a examinar las secciones del oeste y el sur Después vuelvo a verme Ok, gracias, pues sí, al este no podemos pasar por aquí por ahora Pero bueno, vamos a hacerle caso a nuestro amigo Tsunomon y vamos a explorar un poco el bosque indígena Así que vamos a meternos por aquí Necesito conseguir muchos Digichampiñones porque Mike come como un desgraciado Bien, aquí encontramos uno Muy bien Y pues nada, vamos a continuar Nos metemos por aquí, bosque indígena Y por acá a veces aparecen Digichampiñones Aunque esta vez no, por acá tampoco Pues nada, vamos a explorar la parte sur Ok Por allá hay unos ¿Cómo es que se llaman? Betamón, Betamón Es que se llaman estos enemigos Voy a evadirlos No hay Digichampiñones por aquí Cuidado con ese Vegimon Vale, vamos a meternos por acá en la cama de Kunemon Que por cierto debemos enfrentarnos a él Pienso hacerlo en este capítulo Aquí está Pero antes Voy a aprovechar que es tardecito en el juego Está así como Así como en el atardecer Y me voy a meter en el punto cola Porque si me meto aquí Más o menos a estas horas Pues... Bueno Excelente que encuentro aquí un... Digichampiñón Y por ahí hay una sombra Esta sombra Solamente sale hasta ahora y es... Un pez muy feo Hey, eres humano Soy Colamón, el Digimon Pez ¿Has venido a verme? Pues claro que sí Ahora que lo menciones Ya sé lo que quieres El puente Río Arriba está roto Y quieres cruzar, ¿verdad? Pues sí Ya veo Bien, te ayudaré Oh, qué bien Ahora camina sobre nuestras cabezas No te preocupes Bien Está bien, allá vamos Ok Aplastamos los peces Y nos vamos Este mundo necesita más trabajo de equipo Reúnámonos de nuevo Bien, estamos en la selva tropical Pero... Por ahora voy a... Pasar de este sitio Así que vamos a volver Nos metemos por aquí Uy, cuidado con ese palmón Por acá Oh, un puente Rápido que el palmón nos ataca Pues sí, este puente Antes estaba roto Pero después de hablar con Colamón Pues... Se arregla mágicamente Y bueno Estamos acá Por aquí No, no hay paso Veamos Si me meto por acá Llegamos entonces Creo que a la cama Sí, la cama de Kunemón Pero Antes de enfrentarme A Kunemón Que está por acá Quiero... Ah, bueno Agarrar este DJ Champiñón Quiero enfrentarme A otro Digimon antes Me voy a meter por aquí Que no estoy segura Si era acá Donde me quería meter Pero no importa Eh... ¿Dónde estoy? No, no era por aquí A ver Si me meto de este lado Ok Ajá Exacto, era aquí Donde quería entrar Sí me había metido bien Pero no importa Una flor Soy una flor He dicho que soy una flor Es que no me estás escuchando Como habla me da mucha risa Ok Eh... Vamos a luchar contra Palmon Y hay que tener mucho cuidado Porque envenena Así que... Ok Ya empezamos Mike Vamos Mike Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes No, ese es el ataque Que envenena Cuidado Mike Ouch Uy Vamos a ver que no se envenenó Vamos Palmon No seas pesado Y muérete rápido Ok Le hicimos daño Yo... Estoy apostando todo por el ataque especial Porque no le quito nada O sea, normal Vamos Uy, no, 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 no Cuidado, te envenenaste Te envenenaste Vamos a darle una pequeña recuperación Por si acaso Ya que está envenenado Vamos Uy, no Pero es que pega durísimo Vamos Confío en ti Mike Yo sé que tú puedes Wow Ese ataque me quitó mucho más Vamos a usar otro Otra pequeña recuperación Por si acaso Vamos Ya estamos cerca De conseguir el ataque especial Cuidado Uy, va a ser algo extraño Se está concentrando ¿O no? Solo se quedó ahí Vamos Mike Ya casi A ver ¿Qué hace él? No sé nada Ninguno Vamos Mike Haz algo Ahí viene Uy, cuidado Ouch No, 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 no Ese ataque lo odio Pero ya podemos atacar Vamos a usar el ataque especial Espada de fuego Vamos Mike Eh, ¿por qué no? R1, L1 Rápidamente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que sí se puede Sí, derrotamos a Palmón Excelente Muy bien Perfecto Y dejo un chip De inteligencia Odio luchar En ese caso Ven a la ciudad Aquello es tranquilo La ciudad Parece divertido Soy Palmón Puedo ser útil Ok Palmón se incorpora A la ciudad Oh, y Mike Está cansado Pero por lo menos No está enfermo Bueno, para descansar Tenemos que ir a la casa De Gigi Y hablar con Punimón Y de esa forma Descansa Así Así mismo Vamos a subir entonces Por acá No conseguimos nada Oh, tiene sueño Vale, vamos a dormir Así es mejor Descansa Recupera su vida Y Todo bien Ok Bien Bueno, ya que se curó Vamos a enfrentarnos De una vez a Ok Peso 1 En serio Necesito conseguir Muchos Digi Champiñones Cuidado acá con este ¿Cunemón hay atravesado? Ok Cama de Cunemón Vamos a enfrentar Uy, no Quieres ir al baño ¿Por qué? Vamos a volver Pues Pasamos al lado De un baño Y nos fuiste Vamos ¿Dónde está? Aquí Corre Mike Ya es pupú Ok Por lo menos Ya pasó Por acá No encontramos nada Estoy a la expectativa De encontrarme ahí DJ Champiñones Necesito Muchos DJ Champiñones Y es un problema Ok Estamos acá En la cama De Cunemón Veamos Eh Aquí Habla conmigo Estoy hambriento Vamos a darle comida Eh ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? DJ Champiñón Toma Eso está bien Luchemos Wow Así mismo Pues vale Vamos a luchar Contra Cunemón Y Y vamos No puede ser Más complicado Que Palmon Ok Comenzamos bien Esta vez Atacamos de primero Cuidado que Uy No 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 me gustó Para nada Vale Le sigo quitando Nada Pero Está bien Apuesto El ataque Especial Vamos Tú puedes Mike Yo sé que tú puedes Confío en ti A ver Estúpido Estúpido Cunemón No hagas esas cosas raras Vamos Mike Si se puede Yo sé que sí Ok Uy ¿Qué hace? No veo nada No Bueno Creo que fuimos Nosotros los que le dimos Vamos Vamos Ok No Qué manera de fallar Cuidado que va a ser algo raro No 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 Se ataque Lo odio Ouch 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 Vamos a Pequena recuperación Y ataca No 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 Es ataque Lo odio En serio Es que me quita mucho Miren Ahí se defendió El estúpido Vamos Mike Yo sé que tú puedes Ouch 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 No 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 Creo que se paralizó O algo así A ver Y lo bueno es que Ya podemos usar el ataque especial Pero así no 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 Vamos a usar otra pequeña recuperación por si acaso Y vamos a usar el ataque especial Espada de fuego Vamos Mike Vamos Este sería el último ataque creo Creo que con esto ya cae Ay no no cae Bueno está un toque Mike No 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 Va a usar su ataque especial No 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 puedo creerlo en serio же No 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 Pero este Kunemon me está haciendo sufrir Lo bueno es que ya lo derrotamos. ¡Por fin! Bien, Kunemon dejó caer chip de MP. Ok, está bien. Esto no está bien. ¿Qué debería hacer? Ven a la ciudad y rebaja lo que comiste. De acuerdo, lo haré. Soy un edimón insecto llamado Kunemon. Mucho gusto. Te odio, Kunemon. Me mataste. Literal. Kunemon se incorpora a la ciudad. Ok, muy bien. Mike tiene hambre. Vamos a darle... ¿Qué te doy? Carne. Toma. Yo tenía trozos de carne gigantes. ¿Qué pasó? Perdió objetos. Ok, ahí se recuperó un poco. Volvamos al bosque indígena. Cuidado con ese megimon. A ver, ahora la misión es encontrar digichampiñones, ¿ok? Y les voy a mostrar un pequeño truquito. Que bueno, realmente no es la gran cosa, pero puede ser útil en estos momentos. Ya que necesito llevar a Mike a un peso de 30 kilos y pesa 3, ¿ok? Necesito por lo menos... No sé, 30... O bueno, menos 25 como mínimo. Digichampiñones, aunque todavía no me funciona. El punto es estar... Viniendo y entrando por aquí. Hasta que aparezcan digichampiñones. Por acá a veces aparece uno, pero esta vez no apareció. Y si me meto por aquí... Ajá, bosque indígena. No, no me salen. ¿Por qué? A ver, otra vez. Porque es que por ahí salen. Acá tampoco... No me salen digichampiñones en ninguna parte. O sea, qué horror. Y lo peor es que necesito un montón. A ver, por aquí. No, sigue sin salirme. Vamos a ver si por acá sale... Aunque sea uno, que a veces sale por aquí. No, tampoco. O sea, no estoy teniendo suerte con estos estúpidos digichampiñones. A ver. Por acá. Bosque indígena. Veamos. Ajá, aquí apareció uno. Pero ese no es el que me importa. Los que me importan son los que salen acá arriba. Que no me han salido, pero salen. Acá... Ok, sigue sin salirme. Estúpidos champiñones. ¿Por qué se esconden? Debe ser ese betamón que se los come y no me doy cuenta. A ver, por acá tampoco salió. Me meto por aquí. Vamos. En cualquier momento salen. Sí, por fin. Bueno, como ven salen tres. Así que es muy útil porque necesito muchos. Así que voy a hacer un pequeño corte. Y al regreso, pues, voy a conseguir todos los digichampiñones necesarios para que Mike pese 30 kilos. Así que ya vuelvo. Ok, chicos. Ok, chicos. He vuelto. Y sí. Les cuento que ya nuestro querido Mike está listo para digevolucionar. Lo único que le falta, en tal caso, es la regla opcional que sería lo de la disciplina. Pero yo me voy a arriesgar, ¿ok? Eso de la disciplina es para estar totalmente segura de que digevolucione en garurumón y no en otra cosa. Pero yo creo que por sus estadísticas, sí, seguramente va a ser un garurumón. Ok, bien, tiene hambre. Eso es bueno porque podemos darle aquí digichampiñón y así asegurarnos de que tenga el peso que es. ¿Y por qué no hago lo de la disciplina? Bueno, pues, porque si lo regaño mucho se pone infeliz y se pone infeliz. Comienza a bajar sus estadísticas y... Así que mientras esperamos a que digevolucione. Vamos a ver si por aquí encontramos algo. No. Bueno, mejor... ¿Será que puedo meterme por aquí? Sí, vamos a pasar por aquí. Y vamos... A la casa de Gigi. A ver qué tiene que contarnos. Veamos, por acá no encontramos nada. No hay digichampiñones. Ni por acá tampoco. A ver, ¿estás bien de peso? No, no has bajado. Está bien. Perfecto. Vamos a meternos por aquí. Y veamos si por acá encontramos otra cosa. Nada. Por acá abajo tampoco. Uy, cuidado con ese Betamón. Casi me mira. Que no quiero pelear con él. Ok. Ok, vamos a Ciudad File. Y aprovechemos para ver qué pasó con Kunemon. Kunemon... Está por aquí. Ahí está. Ahí sí. He visto unas plantas deliciosas. Así que decidí comer. Supongo que en la ciudad soplaría mucho el viento. Ok. Pues sí, abrió aquí un camino hacia el puente de Gimón. Se comió todas las matas que estaban ahí atravesadas. Y ahora podemos pasar por acá. O bien, encontramos acá un DJ champiñón. Y pues, más nada. Vamos ahora sí a la casa de Gigi. A ver si tiene algo nuevo que contarnos. ¡Wow! Va a digevolucionar. Nuestro querido Mike va a digevolucionar. Vamos a ver en qué se convierte. En verdad espero y aspiro que sea un Garurumón. Porque si no... ¡Oh, qué bello! Vamos a ver en qué se convierte. ¡Sí! ¡Tenemos a Garurumón! Miren qué bello es. Y da una vuelta. Vamos a alardearlo porque es demasiado lindo. Otro alardeo. Porque no está muy feliz después de... Darle mucha comida que no quería. ¡Qué bello! Es demasiado lindo. Su técnica es ráfaga de invierno. Interesante. ¡Muy bien! Estoy demasiado feliz porque tengo a mi Garurumón. ¡Por fin! Volvamos a Ciudad File. Y vamos a ver qué nos dice Gigi. Ven conmigo, Garurumón. Que te amo. Mi querido Mike ha crecido. Estoy tan feliz. A ver, por aquí... Vamos a la casa de Gigi. Y ahora... ¿Qué me dices, Gigi? Ha llegado a Palmón y planeé ampliar el campo de carne. Entonces podemos conseguir mucha carne. Eso ya me lo habías dicho, creo. Ha llegado a Kunemón y quiere comer hierba. Espero que se coma las malas hierbas. Ok. El índice de prosperidad de la ciudad actual es D3. Ya no es lo que sabía ser. Bueno, poco a poco, Gigi. Llegará un momento en que sea 100 de nuevo. Muy bien, voy a dejar el capítulo hasta acá. Espero que hayan disfrutado de esta Digi-evolución. Yo estoy demasiado feliz con mi... Hermoso Garurumón. Es demasiado beño. Si te gustó, dale a like, suscríbete y comenta. Y si no puedes, comenta de qué manera puedo mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Y sin más nada que decir, nos veremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. 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 Gracias.